Yo no nací en la ribera del Arauca vibrador Ni caminé por la cintura cósmica del sur Ni me crié por Pompeya y más allá la inundación Yo gambetí en la canchita de la cesta y Uruguay Bajo la luz de la cuadra más poseada del lugar ¿Quién no soñó algún día en primera debutar? Yo no nací en la ribera del Arauca vibrador Ni caminé por la cintura cósmica del sur Ni me crié por Pompeya y más allá la inundación Yo gambetí en la canchita de la cesta y Uruguay Bajo la luz de la cuadra más poseada del lugar ¿Quién no soñó algún día en primera debutar? Yo soy de sol Yo soy de sol del barrio San Miguel San Miguel El padrecito don Brizuela y procesión Y en carnaval Maracan Gala ensaya su función Yo soy de sol Tranquilo chacra que no importa el colador Sos de mi barrio y también te quiero igual Nunca elegí quién sería mi rival Y al fin llegó la tarde en que el técnico delgado se acercó Al banco de suplente y me dijo vas a entrar Porque piraña en un pique se estiró Perdía sol De visitante gozase de con calor Cancha de fontana con trasastres por Cuarenta grados y el pasto sin cortar Y en el tablón Pablito que alentaba Ese es mi león Yo soy de sol Yo soy de sol del barrio San Miguel San Miguel El padrecito don Brizuela y procesión Y en carnaval Maracan Gala ensaya su función Yo soy de sol Otra farmacia que el temible defensor Subía a los córner y la peinaba en la red Sino a los pies de un derechazo mortal de chapay Y en el tablón Pablito que el temible defensor Y en el tablón Pablito que el temible defensor